Así llegamos al cierre del primer semestre de este año 2016 con estadísticas de los índices delictivos, pues muy por encima de lo deseable, una situación preocupante que ya la habíamos estado siguiendo muy de cerca durante los meses anteriores, desde que comenzó este año 2016, pues ha estado marcado por eso precisamente, por una escalada de los niveles de violencia, porque la inseguridad cada vez ha ido peor. Y lo vemos reflejado en algunos delitos como los homicidios, aquí le presento esta estadística, cuántos homicidios se registran al cierre del primer semestre de este año 2016, llevamos ya 315 homicidios contabilizados aquí en el estado de Nuevo León. Si nos vamos mes a mes, vemos de estadística que quiero subrayar, son estadísticas de la Procuraduría de Justicia en el estado, el mes de enero se registraron 48 casos de homicidio, el mes de febrero hubo 89, en marzo tuvimos 39 casos reportados, en abril fueron 46, en mayo fueron 62, en junio fueron 31. La suma de estos primeros seis meses del año representa 315 homicidios, esto es un 39% más en comparación con el mismo periodo, en comparación con el primer semestre del año 2015. Otro de los delitos que también ha mostrado un crecimiento alarmante en este año 2016 ha sido el robo de vehículos, se han reportado 2001 vehículos robados al cierre del primer semestre de este año, o sea que de seguir así podríamos llegar a 4000 al cierre del año, simplemente multiplicando por dos al momento en que consideremos la segunda parte de este año 2016. Y si nos vamos mes a mes, ahí está la estadística, en enero se registraron 355 robos de vehículo, en febrero fueron 332, en marzo 346, en abril fueron 365, en mayo 334, en junio 269. El total, más de 2 mil automóviles robados aquí en el estado de Nuevo León al cierre del primer semestre de este año 2016. Esta cifra representa un 30.18% más en comparación con el año 2015 y un 48.44% más si comparamos el primer semestre de 2014 con este primer semestre del año 2016.